El Ayuntamiento retoma los trabajos de reforma de los adoquines del centro en el entorno de la calle Cuatro Esquinas, Punticas y Enrique Montero. La intervención supone la reposición de algunos tramos y la sustitución por nuevos elementos en las zonas más afectadas. Como sabemos todos los usuarios, en esta zona está muy mal el adoquín, está muy suelto, estaba levantado, hace ruido al pasar los coches, está cada vez más hundido. Entonces, pues hemos iniciado otra vez, lo hemos retomado. Saludos, bienvenidos a esta nueva edición de Diario Comarcal. Además de estas obras, la jornada nos ofrece otras noticias que les presentamos ya en titulares. El Ayuntamiento y la organización Cicloagro mantienen el servicio gratuito de recogida de plásticos generados por la actividad agrícola. El Área de Formación y Empleo cuenta con un centro de dinamización laboral para poner todas las herramientas públicas y privadas a la mano de quien busca un trabajo y de las empresas que demandan empleados. Servicios Sociales cuenta con un servicio integral de atención a las familias. El Ayuntamiento autorizará la puesta en escena de la Judea el domingo de Ramos. El Defensor del Pueblo concluye que el Infoca actuó correctamente en el incendio de Lujar. El Área Municipal de Mantenimiento retoma las obras de reposición de adoquines en el Centro Comercial Abierto. Tras la intervención realizada en la calle Cuatro Esquinas antes de Navidad, ahora se ha procedido a reforzar el firme de la calle Punticas en la confluencia con la calle Cuatro Esquinas. La intención del Ayuntamiento es continuar con la mejora hasta la calle Nueva. La concejala de Mantenimiento, Gloria Chica, ha visitado los trabajos que han comenzado esta semana en la calle Punticas. La intervención se enmarca dentro del plan de mejora viaria del centro. Así se ha procedido a la retirada de los adoquines y al refuerzo del firme con hormigón para posteriormente colocar nuevo pavimento. Antes de Navidad se empezó a arreglar algunas zonas de la calle Cuatro Esquinas, Enrique Montero, que tenía problemas en el adoquín, el adoquín estaba levantado, estaba suelto, hacía mucho ruido, y se empezó a cambiar, se paró por Navidad y ahora hemos retomado esta reforma. Y aquí, como sabemos todos los usuarios, en esta zona está muy mal el adoquín, está muy suelto, estaba levantado, hace ruido al pasar los coches, está cada vez más hundido. Entonces, pues, hemos iniciado otra vez, lo hemos retomado, y se han quitado las adoquines, que son de tamaño grande, y se va a poner adoquín de tamaño de formato pequeño, que su proceso en hundirse y moverse es mucho más largo y esperemos que aguante más. Chica ha confirmado que una vez concluya la ejecución de este tramo, se reformará el cruce con la calle Cuatro Esquinas, la bifurcación que desemboca en la calle Nueva. Cuando terminemos este trozo, vamos a continuar el trocito de abajo, y en función de cómo vaya el tiempo, si podemos, haremos el encuentro con la calle Nueva, que es el que sabemos todos que está peor, pero dependemos de la Semana Santa. Si no acercamos mucho a la Semana Santa, pararemos, terminaremos, y después de la Semana Santa retomaremos ese encuentro. El Ayuntamiento y la organización Cicloagro mantienen el servicio gratuito de recogida de plásticos generados por la actividad agrícola al que pueden acogerse todos los trabajadores del campo del municipio. Se trata de una prestación que tiene muy buena acogida, según ha explicado a Telemotril la concejala del ramo, Gloria Chica. Desde el Ayuntamiento quería recordar a todo el mundo la importancia de cuidar la imagen de nuestra agricultura y del medioambiente, y recordar a todos los agricultores que tenemos puesto en marcha, y hace ya tiempo un sistema de recogida del plástico negro, que hasta hace poco nadie se ocupaba de él, se dejaba abandonado en las fincas, en los caminos, pero ahí ya tenemos un sistema de reciclaje, una empresa que se llama Cicloagro, que se ocupa de este proceso. Gloria Chica ha explicado que la recogida de estos residuos plásticos agrícolas se puede hacer de dos formas. Una de ellas es la propia finca, en el caso de cantidades de residuos separados por tipología hay que superen las 6 toneladas. La segunda es la entrega de estos residuos en la planta de residuos vegetales cuando los depósitos sean inferiores a las 7 toneladas. En ambos casos el coste para agricultores de 0 euros, con la única condición de que los residuos vayan limpios y separados por tipología en finos y gruesos, blancos y negros, ha especificado la edil de agricultura. El sistema de gestión de Cicloagro es el único que acepta todo tipo de plástico, no solo el de cubiertas de invernaderos, sino también los finos como los acolchados y otros. Para finalizar, la concejal animó a todos los agricultores motrileños a usar este servicio gratuito para asegurar una buena higiene rural que mejore la salubridad e imagen de los caminos del campo motrileño. Todo esto lo pueden gestionar a través de la página web del Ayuntamiento o de la misma Concejalía de Agricultura que se lo gestionamos nosotros. Y queremos incidir en cuidar el medio ambiente, nuestra imagen y por favor la máxima colaboración, porque se está haciendo y está teniendo bastante éxito. El área de formación y empleo cuenta con un centro de dinamización laboral para poner todas las herramientas públicas y privadas a la mano de quien busca un trabajo y de las empresas que demandan empleados. Así, el objetivo es acercar los recursos de formación y empleo a todos los usuarios del área, tejido empresarial y asociativo, y en general a los ciudadanos de motrileño. Entre las actuaciones que realiza este departamento del área de formación y empleo, destaca la edición de un boletín digital informativo que se envía a todos los usuarios del centro y se publica en la página web del Ayuntamiento de Motril. También se mandan por correo electrónico la información y recursos relacionados con la formación y el empleo, principalmente en Motril, pero también en el resto de la provincia, la comunidad autónoma, así como ofertas laborales y de formación a nivel nacional e internacional. Por otra parte, este centro también se encarga de poner en marcha talleres para la mejora de las competencias frente al empleo, así como de la difusión de la oferta formativa de los centros de formación de Motril. Este servicio va dirigido a los usuarios del área de formación y empleo, a asociaciones, centros de formación y empresas y a cualquier ciudadano en general. Para inscribirse solo hay que firmar un formulario de protección de datos y rellenarlo con el correo electrónico y los datos básicos, algo que se puede hacer en las oficinas del área situadas en la ronda del mediodía o a través de la página web del Ayuntamiento en el apartado de Áreas Municipales, Formación y Empleo. El área de servicios sociales del Ayuntamiento de Motril cuenta con un servicio de atención integral a las familias. Los interesados pueden solicitar más información o ingresar en esta prestación en la sede de la concejalía que está situada en la zona de servicios de la matraquilla. Así existe un nivel de atención social. Los interesados pueden acudir a él los lunes, miércoles y jueves de 9 a 11 y media de la mañana. Los martes y viernes, los cuatro trabajadores de este equipo elaboran informes, gestionan trámites, visitan domicilios y mantienen reuniones de coordinación. Entre las gestiones que se realizan destacan la información sobre los recursos, procesos no contributivos, prestaciones sociales y económicas, salarios sociales, ayudas de alimentos de Cruz Roja, subvenciones por menores o partos múltiples o reconocimientos de discapacidad. Además existe un equipo de infancia y familia junto a otro de tratamiento familiar. A este último se puede acceder con cita previa de lunes a viernes. Entre los cometidos de este grupo de profesionales destacan la intervención y evaluación psicológica para la mejora de las relaciones familiares y efectivas de los miembros de la unidad, la intervención social para mejorar el acceso de la familia a los recursos de la comunidad, así como la ampliación de su red de apoyo tanto social como familiar. Para finalizar también se lleva a cabo una intervención educativa para incrementar tanto el nivel formativo de la familia como la calidad de su organización doméstica, el cuidado de sus hijos y el conocimiento de sus necesidades. El Ayuntamiento ha autorizado la celebración de la puesta en escena de la Judea, siempre y cuando la organización respete los espacios públicos e itinerario utilizado por la hermandad de nuestro Padre Jesús en la triunfal entrada en Jerusalén y Nuestra Señora del Rosario, la popular borrequita. Según un comunicado remitido por el Ayuntamiento, para ello la Organización de la Judea debe poner en previo conocimiento a la Concejalía de Cultura de el lugar donde se va a realizar dicha representación para que no interfieran los actos procesionales del Domingo de Ramos. El comunicado concluye que el Ayuntamiento está convencido de lo esencial de la recuperación de la cultura y las tradiciones motrileñas sin que exista menoscabo para el resto de las iniciativas. El Defensor del Pueblo Andaluz ha emitido una resolución que recoge que el dispositivo Infoca actuó de manera correcta para hacer frente al incendio forestal que en julio calcinó unas 2.000 hectáreas en el término municipal de Lujar y que provocó el desalojo de más de 600 personas y causó cuantiosos daños. El Defensor sugiere a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que lleve a cabo una investigación para estudiar posibles medidas adicionales y alternativas con el fin de aminorar el riego de incendio en la zona de la Sierra de Lujar. Además, si se confirma que la causa del fuego pudo ser el estado en el que se encontraba una línea eléctrica apuesta también por que se estudien las medidas necesarias para que el titular de la referida línea asuma las responsabilidades a que haya lugar. El Defensor del Pueblo Andaluz inició una actuación de oficio al conocer las discrepancias entre el Ayuntamiento de Lujar y la Junta de Andalucía por las labores de extinción del incendio. Sobre el incendio, que afectó en su mayor parte al término municipal de Lujar, la Junta traslada al Defensor que su detección y localización se produjo con extraordinaria inmediatez y que en su propagación incidieron directamente, entre otros elementos, las condiciones meteorológicas. Al margen de la actuación del Defensor del Pueblo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Motril mantiene abierta una investigación judicial sobre las causas del incendio forestial e investiga por el momento a un total de tres personas. El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha comprometido este miércoles respaldo y apoyo para evaluar los daños e iniciar las tareas de recuperación de las zonas afectadas por el incendio en el municipio de Los Guájares, que ha quemado más de cinco hectáreas de frutales. Entrena ha recorrido las zonas afectadas por el fuego acompañado por la alcaldesa de Los Guájares, Dolores Rodríguez, a quien le ha ofrecido la colaboración de la institución provincial, en concreto de los servicios técnicos, por si fuera necesario, realizar una valoración complementaria de los daños que ha sufrido los cultivos a causa del fuego. Por su parte, la alcaldesa ha afirmado que está a la espera de mantener una reunión con los agricultores afectados para que presenten una evaluación de los daños. También han indicado que el incendio pudo haber sido intencionado porque se inició en tres focos diferentes. La portavoz del Grupo Municipal, el Partido Popular, Luisa García Chamorro, ha denunciado en la mañana de hoy la pasividad de la alcaldesa y el equipo de gobierno local para con la Junta de Andalucía, tratando de construir 42 viviendas de protección oficial en nuestra ciudad. García Chamorro ha explicado que el actual presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, visitó Motril el pasado 14 de enero y que durante la visita la alcaldesa trasladó al dirigente de la institución provincial la necesidad de construir viviendas de protección oficial. El Ayuntamiento de Motril, recuerda, tiene el registro de demandantes de la vivienda en el área de urbanismo y actualmente hay más de 2.000 motrileños inscritos. La dirigente popular ha explicado que en Motril no existe ninguna parcela que se pueda destinar a viviendas de protección oficial hasta que no se ejecuten los nuevos desarrollos urbanísticos en Motril, en la zona norte de Los Álamos. Mientras esto no ocurra, recuerda, hay que buscar soluciones entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. El problema es que a día de hoy no hay casi ninguna parcela que se pueda destinar a viviendas de protección oficial mientras no se desarrollen los nuevos desarrollos urbanísticos de Motril en la zona norte, fundamentalmente, de la Rambla de Los Álamos hacia arriba. Con lo cual, bueno, pues tenemos que buscar y a obligación de la institución municipal, en este caso, junto con la Junta de Andalucía, que es la competente en materia de viviendas por delegación de competencias del Gobierno central, buscar una solución a esta demanda de VPO. Y casualmente, casualmente, un empresario de Motril estaba interesado en hacer VPO en unas parcelas que eran de su propiedad, pero que según el plan de ordenación urbana en vigor, esa parcela tenía que destinarse a viviendas unifamiliares, a chalet. Desde el Ayuntamiento, recuerda, la Edip Popular, se llevó a pleno la modificación del PEGOU del cambio de parcela en febrero del año 2015 para su aprobación provisional, que fue aprobada con los votos del Partido Andalucista, con Antonio Escámez, actual concejal de Urbanismo a la cabeza. Es decir, para proteger las vistas que se tienen desde el mirador de la fábrica del Pilar, lo que hacíamos era quitar una planta. Y en la otra parcela, justamente en la de abajo, se cambiaba de residencial unifamiliar, es decir, de chalet, de casa adosada, a VPO, pasando de 12 casas unifamiliares a 42 viviendas de protección oficial. Esta modificación no tenía ningún tipo de problema ni de incidencia territorial destacable, según los informes del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Motril y el 27 de enero del 2015, la Junta de Andalucía también emitió informes favorables por parte de la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio, estableciendo que no existía incidencia territorial negativa al efecto, por lo que los informes son favorables. Ahora la Consejería de Medio Ambiente rechaza esta modificación y el consistorio no piensa siquiera en recurrirla, lo que no entiende desde la bancada popular. La formación política de Ciudadanos ha abogado por alcanzar un acuerdo para que se realice la representación de la Judea, dadas las discrepancias entre la Asociación Agua Vida y la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Motril. La portavoz de Ciudadanos Motril, Lola Sánchez, ha instado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Motril a que se sienten a dialogar y traten de lograr un acuerdo entre ambas partes y poder compatibilizar las dos actividades. Tanto la Judea como la Semana Santa merecen un respeto porque suponen un trabajo de organización realizado por las cofradías durante meses para poder salir a la calle. Y la Judea es una actividad cultural que debe recuperarse en Motril. Sánchez ha declarado que Motril ha ofertado en Fitur la Semana Santa como reclamo turístico, por lo que es una obligación ofrecer a los visitantes una imagen de organización y de buen hacer, posibilitando que la Judea y la Semana Santa puedan celebrarse para ampliar la oferta cultural de Motril. La Concejalía de Juventud ha organizado un viaje al Salón Internacional del Cómic en Granada el sábado 19 de marzo. Este encuentro está considerado el segundo más importante en España por detrás del Salón Internacional del Cómic de Barcelona y los interesados pueden inscribirse en la Casa de la Condesa de Torre Isabel. El precio de la inscripción es de 7 euros para hacer frente al autobús y la entrada. Así los jóvenes participantes se trasladarán hasta Granada a las 11 de la mañana desde la parada de autobús ubicada junto a la Oficina de Turismo en el inicio del Parque de los Pueblos de América. La llegada al Salón será al mediodía, momento en el que cada participante recibirá una pulsera que le permitirá el acceso a las instalaciones. La jornada culminará a las 7 de la tarde, hora a la que el autobús recogerá a los participantes en la parada de la Feria de Muestras de Armilla para volver a Motril. La iniciativa además estará amenizada por distintas conferencias, exposiciones y salón recreativo con videojuegos, talleres y karaoke. Los interesados pueden inscribirse en el área de juventud en la Casa de la Condesa de Torre Isabel. La Fabriquilla de Ideas organiza este fin de semana varias actividades abiertas a todo el público. La primera propuesta será mañana por la tarde con un taller de defensa personal para las mujeres y se impartirá en la nave de los arcos. El domingo por la mañana está previsto desarrollar un taller también, en este caso, sobre el huerto que este colectivo tiene en la Plaza de la Paz. El taller de defensa personal para mujeres será impartido por Daniel Díaz, maestro nacional de Aikido y presidente de la Asociación Nacional del Instituto de Formación para Defensa Personal. Esta propuesta es gratuita, se desarrolla en dos sesiones, la primera este viernes y la segunda el próximo viernes, ambas de 5 a 7 de la tarde en la nave de los arcos. Asimismo, el domingo desde las 11 de la mañana está previsto un taller sobre huerto social que la organización impulsa en la Plaza de la Paz. La primera sesión consistirá en adecuar la tierra y proceder al vallado de la zona en la que se va a plantar posteriormente. Como todas las actividades de la Fabriquilla de Idea, este taller será gratuito y participativo. Carquifa celebra mañana en la Plaza de la Aurora una nueva edición de su Feria de Artesanía y Comercio, si el tiempo lo permite, claro. La actividad comenzará a las 11 de la mañana y se desarrollará hasta las 9 de la tarde. En esta ocasión se ofrecerán sus nuevas creaciones de los artesanos que se integran regalos únicos y originales con un carácter marcado sobre todo ahora por la celebración del Día de los Enamorados de San Valentín. El Ayuntamiento de Saloreña ha sacado a concurso una reforma en el mercado municipal que incluirá mejoras funcionales y la creación de un parking público en el subsuelo. El pliego de condiciones de la actuación incide en ajustar el plazo de ejecución lo máximo posible. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 24 de febrero en el consistorio de la Villa. El proyecto incluye también la creación de un nuevo cuarto de aseo de forma que los usuarios del mercado y los concesionarios tengan instalaciones diferenciadas. También se elevarán las cúpulas para crear un sistema de ventilación que solucione el problema de las altas temperaturas en el verano. El presupuesto de la actuación es de unos 288.000 euros, el plazo de ejecución máximo de tres meses. Los trabajos comenzarán en febrero para afectar lo menos posible al funcionamiento del mercado se ha dividido la obra en dos partes de forma que primero se intervendrá en la planta superior y en una segunda fase se trabajará en el parking público durante la cual los comercios podrán funcionar normalmente. El destino turístico al Muñécar y la Herradura tendrá una ocupación del casi el 95% en sus principales establecimientos hoteleros durante el fin de semana coincidiendo con la celebración del Día de San Valentín. Por otro lado, también hay una amplia y variada apuesta del sector de restauración local con menús exclusivos para este fin de semana y productos autóctonos. Por otro lado, el Ayuntamiento de al Muñécar ha concedido la primera siete licencias de obra para la reforma y ampliación de establecimientos hoteleros de comidas y bebidas en las playas sexitanas de la Herradura, Belilla y San Cristóbal. Todos estos establecimientos tienen que ejecutar las obras en muchos casos antes del verano. En este sentido, sí hay que señalar que deben de adaptarse a las nuevas normativas fijadas por costas y por ello es competencia de este organismo el replanteo y visto bueno de los trabajos. Para finalizar, el Ayuntamiento de Almuñécar ha instado a la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía a que retome las líneas de subvenciones en materia de turismo en el apartado de equipamiento de playas e implantación y mantenimiento de sistemas de calidad en Riberas.